El pronóstico que hicieron las autoridades de salud del año pasado en cuanto a que para este año los casos de desnutrición se iban a incrementar se ha cumplido y las cifras que fueron reveladas este martes son alarmantes. En mayo no hubo aumento, gracias a Dios solo se reportaron una cantidad por debajo de los 50 niños con desnutrición aguda, mientras que en el mes de junio si cerramos con 64 casos. En el Hospital Nacional se reportan 74 casos de niños atendidos con desnutrición aguda en lo que va del presente año, pero el mes en el que más casos fueron atendidos fue junio. En este centro asistencial tres niños perdieron la vida por esta causa. Así es, en lo que va del mes hemos tenido casos de niños fallecidos con desnutrición severa que han venido en muy malas condiciones a la emergencia del hospital, sin embargo los hemos ingresado, se les ha dado el tratamiento que amerita, pero por la gravedad de los casos los niños terminaron falleciendo. En el hospital hay quejas por parte del personal que atiende la sección de recuperación nutricional, indican que los biberones de los niños son preparados dentro de los servicios sanitarios porque no hay lugar donde hacerlo. Esta es el área en donde anteriormente funcionó el espacio para la nutrición de los niños desnutridos acá en el Hospital Nacional de Jalapa, pero ahora se encuentra cerrado y funciona como una bodega. Desde Jalapa por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión.